¿Qué es el negocio de los trabajos? ¿Qué es el negocio de los trabajos? Y este es el propósito, es de llegar a sentar la categoría que tienen los diversos activos al interior de un depósito, como son los recursos inferiores, los recursos multiplicados, las reservas, debido a que cada uno de sus activos le imprime un cierto valor al depósito bajo análisis. ¿Cómo ligar un nivel de incertidumbre a la categoría de recursos o una reserva? No existe un método cuantitativo claro para hacer esta asignación. Existen solo aproximaciones a este tema. Y estas son las aproximaciones que nosotros vamos a ver ahora. Si podemos decir que una mayor confiabilidad está asociada a una baja variabilidad espacial, a una buena continuidad geológica y a una mejor correlación entre lugar y lugar. Eso es lo que podemos decirlo. La mayor continuidad geológica depende mucho de la escala del modelo. Un problema serio son los contactos geológicos, sobre todo en un rasgo en el cual se debe separar el estéril del mineral. Ustedes saben, cuando hemos hablado nosotros de identificar y de delinear las diferentes unidades geometalúrgicas, resulta que hay un problema extremo cuando nosotros fijamos el contacto entre el estéril y una unidad mineralizada. Porque ahí nos podemos ir a una sub-evaluación fuerte o a una sobre-evaluación fuerte. Por eso es que hay que tener mucho cuidado entre, al delinear, digamos, las fronteras que tiene cada unidad geometalúrgica. Por lo dicho anteriormente, muchas veces la incertidumbre relacionada con el tonelaje es a menudo la más importante. Y por eso se hace más difícil estimar y categorizar.